Música Nosotros empezamos como periferia, nos traen una huelga de hambre, lo coordinamos con nuestra organización que es la ACES, estuvieron de acuerdo, nos han apoyado, hay dos, tres liceos de ellos que están en huelga de hambre, y viendo que como periferia nosotros estamos exigiendo la visita del ministro y del presidente a este lugar. Estamos pidiendo una educación estatal, una educación de calidad con igualdad para todos, la TNE gratis los 365 días del año, una mejora en los colegios técnicos profesionales, y la infraestructura de todos los establecimientos a nivel nacional. Hasta el momento no hemos tenido ningún pronunciamiento del gobierno hacia nosotros, hacia las soluciones que queremos. De antemano les decimos, no nos vamos a bajar hasta que ellos estén acá, podemos estar muchos días, muchos meses, no nos vamos a bajar, vamos a seguir en esta lucha, no les vamos a dar el gusto. Obviamente vamos a tener problemas de nuestra salud y todo eso, y nosotros sabemos todas las consecuencias, pero yo creo que el gobierno está esperando que a uno de nosotros, pucha, el poco menos se muera, sinceramente, y creo que hoy día se van a sumar más compañeros, y nada, decirles que por favor nos tomen en cuenta y nos ayuden, y que por favor vengan y nos den una respuesta luego, que ya el cansancio y el harto, pero la fuerza es grande, como dijo Vicente en delante, y vamos a seguir meses si es posible acá. Tomaron, por ejemplo, esa decisión que es subradulta, doctor, por favor, no nos saques de la huelga de hambre, contra nuestra voluntad, coloquenos suero glucosado, sáquenos de la eventual emergencia que podamos presentar, pero no, despiértenos en el fondo y déjenos decidir si seguimos o no. Ellos tienen mucho peligro al estar ahí, pero ese es el compromiso que se ve, entonces una persona cuando es capaz de arriesgar su vida por algo, es porque lo que está arriesgando la vida es importante, entonces es el mensaje que deja una huelga de hambre, al parecer nuestro, dejar la vida por algo o arriesgar tu integridad física por algo, por cualquier cosa, es muy noble y eso da claro que las cosas están mal, pues deja en evidencia que algo está mal y que no está funcionando. Es importante que todos los poderes, a uno de los sectores, se mantengan alineados porque en cierta manera ya esto, ya nos da para mal la educación, las condiciones en que ellos estudian, y esta chispa que está empezando en este colegio, en esta comuna de Huín, va a ser la que va a encender toda la lucha estudiantil fuerte y determinante en este país. Hay historias que parecen sueños, y sueños que pueden cambiar la historia, y ustedes van a cambiar la historia. Todavía es un proceso lento de reconstituir y recuperar para nuestro pueblo todo aquello que nosotros sabemos que lo va a fortalecer, como es el tema de la educación. Queríamos transmitirles esta solidaridad continental, ¿verdad?, porque ya estamos logrando que en el mundo se sepa que aquí en Buí, un pequeño pueblo de Chile, se está dando una enorme lucha por la educación chilena. Yo siento que igual quiero luchar por mis hijos que vienen, o mis hermanos, quiero que tengan una educación de calidad, algo que yo no tuve, algo que quizás todos estos años he pedido y no se ha podido. Quiero que sea distinto, no quiero que pase lo mismo que nosotros estamos pasando, nosotros ya estamos en cuarto medio, yo soy alumna del Liceo 131, y ya viví lo que tenía que vivir, pues yo creo que si podemos cambiarlo y podemos demostrarle a nuestros hermanos que la educación es de otra manera, va a ser mejor y van a salir mejores personas de acá. Que están invitados al colegio, que pueden llegar, pueden visitar a los chicos, pueden traer cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de colaboración hacia nosotros, y que será bienvenida mientras venga sin ningún perjuicio, sin ningún otro interés por debajo. Dale las gracias, seguir en esta lucha, con mucha fuerza, y compañeros que esta batalla la vamos a ganar, no nos vamos a rendir, no nos vamos a bajar tan fácilmente, y fuerza, con toda la fuerza de la historia. Gracias. 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 Gracias.